La comunidad del Gallo, municipio de Colón, se encuentra consternada ante el lamentable hecho de en qué perdió la vida una niña de dos años de edad como resultado de las lesiones ocasionadas por la violación de que fue objeto por parte de su padre y que gracias a la colaboración de los habitantes y familiares de la menor se logró la detención del presunto inculpado por investigadores de la Fiscalía General del Estado. A este respecto, y de acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General, da a conocer que se obtuvo la vinculación a proceso del inculpado señalado por parte de la carpeta de investigación del delito de violación equiparada y agravada, además de que durante la audiencia inicial el fiscal de acusación formuló ante el juez de control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Por su parte, Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado, demandó de la Fiscalía General y del Poder Judicial que le aplique la ley con todo rigor. Por supuesto, aunque la Fiscalía es autónoma, los pronunciamientos del gobierno se escuchan y vamos con todo el peso de la ley, lo mismo que pasó en Amialco hace algunas semanas, son historias que no queremos oír y que no queremos que se repitan y vamos a dar el ejemplo para que sepan que, como lo dije la vez pasada, hagan lo que hagan, alguien fuera de la ley va a terminar en la casa. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.